15º Peregrinación de la Comunidad Universitaria Eitatí 4 y 5 de octubre, inscripciones de 20 y 30 pesos, asistencia médica y primeros auxilios, agua potable y caliente, desayuno y cena, frutas y golosinas en el trayecto, vehículos de apoyo y para traslado de bolsos, búsquelos en Facebook y por mail.